Demostramos imágenes de un operativo de la policía. La policía estaba en movimiento. Ahí estamos observando precisamente lo que está ocurriendo en la ciudad de Alalto. Ahí está la gente de inteligencia, la gente de la policía que está ingresando a un domicilio. Un domicilio que fue identificado, que lo siguieron desde hace varios días atrás. Ahí está, rompen la puerta, abren la puerta y se produce el allanamiento. Están ingresando ahí los efectivos de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por supuesto, y también de los grupos especiales del DASI de propiedades que están actuando junto con todo el trabajo de seguimiento y de inteligencia. Estamos en la ciudad de Alalto transmitiendo en directo, por supuesto, que les vamos a dar los datos de qué se trata todo este operativo policial. Ha ingresado la policía a esta casa. ¿De qué se trata Miguel Ángel Paredes? Adelante. Efectivamente, compañeros, el grupo especial de la policía DASI está realizando cinco operativos de forma simultánea allanando domicilios porque ellos buscan desbaratar una organización criminal. El seguimiento es hecho respecto a un seguimiento cibernético y también con triangulación de llamadas telefónicas. Estamos esperando aún los resultados. Nos ponemos a buen recaudo porque es un operativo, como les digo, de forma simultánea, que se realiza en cinco sectores diferentes de la ciudad de Alalto. Hace cinco minutos ya se ha procedido a allanar este domicilio, que por motivos de seguridad no vamos a indicar cuál es la dirección. Jorge, esa es la información que pretendemos brindar a este momento. El operativo especial de la policía se está buscando desarticular a una banda delincuencial y es por eso que los efectivos policiales, como veíamos en las imágenes, y vamos a volver a mostrar las imágenes del momento en el que ingresan, esta gente ingresa muy bien armados, se toman todas las medidas de seguridad, ahí está precisamente, se identifica el lugar primero, se ve quienes están ahí, e inmediatamente se dé el ok para que se proceda a la apertura de la puerta. Lo que nos comentaba la gente del DASI, que son estos los brecheros, el que abre la puerta, ahí está, abre la puerta e inmediatamente ingresa la policía para impedir que la gente se abra. Se nos ha pedido que por favor podamos mantener la distancia correspondiente y por eso es que estamos al frente, esperando el resultado de este operativo, porque podría existir algún intercambio de disparos, porque podría registrarse una situación peligrosa y por supuesto la policía nos ha pedido que nos pongamos con una distancia considerable al operativo en sí, que se está desarrollando, que en estos momentos se están desarrollando, no solamente en esta casa, sino en otros cuatro puntos, se está buscando desarticular a una peligrosa banda delincuencial, de la cual vamos a estar dando todos los detalles en los siguientes minutos, todos los detalles usted los tendrá acá en la revista.